Escribe la configuración electrónica correspondiente al estado fundamental de el gas noble del tercer periodo. ¿Cuál es el gas noble del tercer periodo? El argón. Sería, voy a poner 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3d10, sería 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Se acabó, ¿no? Ya está, ya no puedo seguir, ya se acabas el último. Dice, el elemento del cuarto periodo con mayor radioatómico. ¿Cuál es el elemento del cuarto periodo de mayor radioatómico? Pues del cuarto periodo, el de mayor radioatómico, es el que está más a la izquierda porque tiene menos protón y se trae con menos fuerza a la última capa, es el potasio. ¿Cuántos electrones tiene el potasio? ¿Cómo? 19. 19. Sería, oh, lo que acabas de describir. Bueno, 3d10, 4s2, 4p6, 4d10, 4f14. Sería, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. 1s2, 3p6, 4s1, 19. Y el elemento del grupo 15 con mayor electronegatividad. El grupo 15 es, 7, 8, 9, 10. ¿Cuál? Nitrógeno. ¿Cuántos tienen nitrógeno? 7. Pues sí, venga, fácil, fácil.